y espero que este evento sea les agrada fuerte el aplauso para mi la reina de esta noche como dice se llama la picaré para la gente que nos está acompañando la gente que nos está acompañando la gente que nos está acompañando ¿Qué onda amigos de MB? les quiero comentar de Rosa Blanca que es un pueblo ubicado en la parte alta del municipio y se encuentra a 40 kilómetros de la cabecera municipal que es Jala Nayarit esta zona es conocida como la meseta de Guanacatlán la cual se compone de varios pueblitos con características diferentes pero que, bueno, llevan algo en común que es la solidaridad entre todos la principal característica de la zona es la abundante flora y fauna llegamos amigos llegamos aquí a Rosa Blanca estamos en un club así es un club de nutrición de mi amigo Adán Monroy él nos invitó amigo Adán ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, bienvenido él me invitó como maestro de ceremonias vamos a ver lo mejor pues mis amigos ustedes saben que cada municipio celebra diferentes las quinceañeras en esta ocasión primero fue la presentación después viene la entrega de regalos sorpresa una sorpresa realmente posterior a eso llega el tradicional y bueno vamos a ver cómo se celebra los quinceañeros de Eileen en este protocolo único y especial en Rosa Blanca Jala Nayarit 2022 Estas son las mañanitas que cantamos al rey David a hoy por ser que habéis cruzando se las cantamos aquí ya viene amaneciendo ya la luz se tiran los dios amigos lo que estamos a punto de ver es el vals de los chambelanes previo al tradicional brindis así que pongan atención a esto hola 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 saludo a la cámara amigos una vez finalizado el vals de los chambelanes pues ahora sí sigue celebrar y levantar nuestras copas quiero dar gracias a todos ustedes que nos acompañan en esta tarde pues han demostrado el gran cariño que le tienen a Eileen junto a ustedes levantaré mi copa porque reina la felicidad la paz y el amor en su vida y porque sea una persona de bien tengo toda la seguridad que la vida se tiene preparada grata sorpresa que te llevará por el mejor camino y que Dios te llenará de bendiciones hoy y siempre van a tomar su copa su vasito y a la cuenta de tres todos vamos a decir salud en honor de Eileen una dos tres salud ahora estoy muy contento con Eileen por haberme invitado también con Adal Monroy que fue el organizador de este evento que me llamó y me dijo oye Marco vente queremos hacer una 15 años y queremos un maestro ceremonia y pues muchas gracias por invitarme ahorita estoy disfrutando de un break pero vamos a seguir trabajando síganle síganle la página de MB oficial aquí estamos todos nuestros amigos de Rosa Blanca la consentida banda del pueblo como no amigos aquí en Bashtay nos tocó compartir el escenario aquí estamos grabando para YouTube para nuestro canal ok aquí estamos la banda de el pueblo viene así no viejo ahí vamos del mero jala nayeri eso vamos a seguir con la fiesta de Eileen aquí a ver que más nos encontramos quieres las manos arriba y los hombres lleguen por detrás dale una cerveza a la borrachita para que no pare de bailar todas las mujeres las manos arriba y los hombres me lleguen por detrás saltando EO saltando EO vistiendo EO saltando EO EO mueve la nalguita mueve la nalguita mueve el burrico se me está parando el corazoncito mi corazoncito mueve la nalguita mueve la nalguita mueve el burrico mueve el burrico se me está parando se me está parando mi corazoncito que onda amigos que onda amigos mb pues seguimos en esta segunda parte ya con toda la emoción la energía siguen el ensayo ya está el dj de este lado de este lado tenemos a la banda la consentida amigos pues en este punto ya van a bailar el vals principal la verdad hubo otros acontecimientos en el protocolo que fueron muy importantes como el lanzamiento de muñeca el cambio de zapatilla y todos esos acontecimientos no los pudimos grabar por dirigir este evento la verdad les agradezco muchísimo la invitación me gustaría me hubiera gustado grabar más pero lo que les traigo es con muchísimo amor y cariño así que bueno vamos a disfrutar de este maravilloso vas por parte de Elip y sus chapellares ¡Vieron! 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 ¡¿Qué está pasando? ¡Vieron! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video